Para Ovaciondelsur.com, la web deportiva del sur del Perú, estamos con todos los seleccionados de la gimnasia de varones. Amigo, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Luigi Cabrera. Luigi Cabrera. ¿Tu nombre, amigo? Amigo, ¿tu nombre y apellidos? Diego Vinches. ¿Cómo se encuentran, amigos? ¿Todo listo para viajar a los Judehut? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Todo listo? Sí. ¿Algún mensaje, tal vez, de agradecimiento o unos saludos a tu familia? Sí. ¿Quién es el que más te apoya? Mi hermano. ¿Tu hermano? Mi mamá. ¿Tu mamá? Sí, mi papá. ¿Tu papá? Los dos. ¿Alguna empresa pública o privada, tal vez? ¿Alguien sabe? ¿El IPD? Sí. El IPD. Siempre presenta el IPD representando a estos chicos. Bueno, te deseamos la mejor de la suerte y que nos traigas la preciada de oro. Bueno, suerte, amigo. Hasta luego, hasta luego.